Soy Sergio García, fui alumno de la octava edición del Máster de Sistemas Integrados de Gestión y actualmente soy técnico de calidad en el área de calidad y seguridad de Telefónica. Mi nombre es Raúl Mateo, estudié en la segunda edición del Máster de Gestión de Empresas del Sector Agroalimentario y actualmente desempeño el puesto de auditor en AENOR. Me llamo Lucía, hice el Máster de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, en la segunda edición y actualmente trabajo en el grupo HL en el Departamento de Riesgos y Control Interno. Soy Alejandro Aniorte, cursé la sexta edición del Máster de Sistemas Integrados de Gestión, Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Rigo Laborales y actualmente trabajo para la empresa Total Energis como jefe de calidad y laboratorio. Lo que más me gustó del Máster de AENOR fue el trato personalizado y cercano que recibimos en todo momento, que los profesores fuesen trabajadores en activo y el poder hacer prácticas al acabar el Máster. Lo que más me ha gustado del Máster, sin duda, ha sido el profesorado y la organización del curso, que a día de hoy ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida académica y profesional. Realicé las prácticas en una empresa cárnica, en Incarlobsa, donde desempeñé el puesto técnico de calidad y técnico de producto. En esta empresa estaban implantados los protocolos de IFS y BRC, que son módulos que se imparten en el Máster, con lo cual vas muy preparado para desempeñar el puesto de forma correcta. Y la experiencia fue muy buena porque tuve la oportunidad de quedarme allí, porque me contrataron tras terminar mi periodo de prácticas. En mi caso, realicé las prácticas en el Departamento de Medio Ambiente de MAFRE y fue una experiencia muy enriquecedora. Primero, porque me ha permitido ya trabajar de primera mano con un sistema de gestión ambiental, en este caso. Trabajar con gente que lleva trabajando con su sistema un montón de tiempo. Empezar a lidiar con la documentación del sistema, con auditorías, con no conformidades, que es una parte muy importante. Y, por último, porque en mi caso me permitió aprender una nueva norma que no estaba recogida dentro de las del Máster y que pude integrar fácilmente con las herramientas que me proporcionaron. Lo que destacaría de la experiencia de estudiar un Máster en AENOR es la oportunidad que tienes para especializarte en el sector agroalimentario, en este caso, y los valores profesionales y personales que te inculcan en la organización. Los profesores son trabajadores en activo, que siempre están actualizados. Y, además, hacíamos visitas y venían otros profesionales a contarnos su experiencia. Un punto que suele destacarse, tanto en entrevistas de trabajo que he tenido como gente que contacta conmigo por LinkedIn, es precisamente el Máster de AENOR, porque es un título muy valorado en el mundo de sistemas de gestión y que tiene mucho prestigio. Yo creo que, si no fuera por él, no habría tenido las oportunidades que he tenido. Una vez estás en el ámbito laboral, te das cuenta de que todos los conceptos que has aprendido a lo largo del Máster, bien sea en la rama de calidad, en la rama de prevención de riesgos laborales o en la rama de medio ambiente, se ciñe 100% al trabajo que vas a desempeñar. Estudiar un Máster de AENOR para mí supuso un antes y un después, porque se puede decir que, a partir de ese momento, empezó mi carrera profesional. Gracias. 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 Gracias.